Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Ríbalo y hoy nos encontramos nuevamente a través de estos micros en el programa Fusión Crear, dirigido por la señora Patricia Uliburu, quien me brinda la posibilidad de compartir con todos ustedes mis conocimientos sobre el realismo en pintura al corazón. En el programa anterior comenzamos por el estudio del color, partiendo de los colores primarios y mediante la combinación entre ellos logramos los secundarios. Hoy seguimos avanzando hasta dar con los terciarios y complementarios. Considero que para aprender el color hay que basarse en la teoría ya que hay todo un fundamento, sin llevarlo inmediatamente a la práctica. Es mediante la práctica, mediante los medios y las diversas combinaciones que vamos a obtener los diversos grupos. Y así, más adelante, podremos referirnos más confiadamente a los primarios, secundarios, terciarios y complementarios. En la propuesta de hoy, volvemos a partir de los colores primarios y los vamos a aplicar en otras de sus diversas posibilidades. ¡Vámonos a la práctica! Aquí tenemos los tres colores primarios, azul, amarillo, limón y rojo. En este caso, elijo el azul cobalto, amarillo, limón de cadmio y rojo carmín por ser los más negros. Comenzamos con el azul, mezclando olor con el amarillo. Lo que nos da por resultado, el verde. Continuamos mezclando el amarillo con el rojo y nos va a dar por resultado el naranjo. Y por último, vamos a mezclar el azul con el rojo. Y vamos a obtener el violeta. Y así tenemos los colores secundarios. Obtenidos a través de la combinación de los tres colores primarios. Con este gráfico, quiero sintetizar lo que hemos estado aprendiendo sobre el estudio del color. Aquí tenemos los colores primarios, azul, rojo y amarillo. El orden puede ser cualquiera. Lo podemos tener en la parte superior del rojo o el amarillo. Y el resultado de las mezclas va a ser exactamente igual. A través del azul con el amarillo, nos va a dar por resultado el verde. Bien. Y a través del amarillo con el rojo y finas que vamos a poder obtener el naranjo. Y a través del azul y el rojo, el violeta. Bien. Así es sencilla es la obtención de los colores verdaderos. Bien, vamos ahora a los terciarios, y los terciarios se forman a través de un primario con su secundario. Entonces, el azul más el verde nos va a dar por resultado un azul verdoso. El amarillo con el verde, primario con secundario, nos va a dar por resultado un amarillo verdoso. El amarillo con el naranja nos va a dar un amarillo. El rojo con el naranja. Nos va a dar un rojo amaranzado. El rojo con el violeta. Nos va a dar por resultado un rojo violáceo. Y el azul con el violeta. El rojo con el naranja. El rojo con el naranja. Mientras, los complementarios van a ser justamente los colores opuestos. Justamente los colores que están enfrentados. Por eso, el complementario del rojo va a ser el verde. El complementario del amarillo. Y el complementario del amarillo va a ser el violeta. Y acá, completamos el círculo cromático que puede ser aún más amplio, obteniendo más los colores secundarios, pero básicamente vamos a trabajar con nuestros colores. Primarios, secundarios, secundarios y confluenarios. Aquí tenemos nuestro gráfico del círculo cromático, que es una herramienta muy útil para tener siempre a mano, ya sea de este modo o a través de una imagen, hasta que tengamos incorporado el conocimiento de olor. A la par de la escala de color, tenemos la escala de valor. El valor es la cantidad de luz que define un color. Recurriendo al círculo cromático, salimos fácilmente de dudas y nos quedamos con la seguridad de que no vamos a cometer errores en el punto de vista cromático. Vamos a trabajar con este modelo, una manzana y un limón. Por este soporte, donde marqué una línea de horizonte, donde vamos a apoyar la manzana a modo de ejercicio. que no vamos a dibujar nuestro limón. Vamos a realizar un boceto rápido a través de figuras geométricas, como lo hemos realizado en otras oportunidades. Y dentro de estas figuras, vamos a dibujar con líneas muy sueltas los elementos que vamos a pintar. Voy a realizar con óleo diluido en trementina unas pocas líneas de referencia que van a resultar figuras geométricas donde voy a ubicar cada uno de los elementos que vamos a pintar. Es a modo de simplificar, de reducir el dibujo y hacerlo de un modo más simple y comprensible. Yo, a modo de estudio, lo voy a hacer con óleo, pero lo ideal es que si dibujan directamente el soporte, sea con lápiz, porque es más fácil de cubrir luego con lápiz. Vamos a comenzar apoyándonos con esa línea de referencia. Aquí tenemos un centro y voy a trazar una vertical, una paralela y otra vertical y de este modo tenemos una figura de un cuadrado a la que vamos a agregar un rectángulo en una posición más abajo para dibujar el primero. Así nos aseguramos de que no nos vamos a ir de esas figuras, de que no nos vamos a desplazar del centro ni de la línea de apoyo, no nos vamos a ir en tamaño ni en forma. Y muy fácilmente vamos a delimitar nuestra manzana y la formita de nuestro limón. Vamos ahora a la primera capa de color. Vamos a trabajar con óleo y un diluyente que es la trementina. Al trabajar con un diluyente vamos a obtener una capa muy poco fructiva, pero la finalidad es obtener el secado rápido y nos va a dar por resultado un mapa de color con el que vamos a ir trabajando en las capas siguientes. Vamos a trabajar primero. Vamos a trabajar primero la zona de sombra y esto va a depender de la luz que reciba del objeto. en este caso veo una zona de sombra en este sector de la manzana y veo también un oscuro en el vértice opuesto. En la parte inferior vamos a encontrar un tono medio y vamos a utilizar acá el naranja logrado con el ronjo y el amarillo. Este tono medio también lo voy a encontrar aquí en este sector, todo depende de como sea nuestra fruta, si es más clara o si es más oscura. Voy a encontrar un tono medio y voy a encontrar un tono más fuerte en la parte central. Voy a hacer el fondo y voy a encontrar un tono medio. Vamos a seguir cubriendo, Voy a encontrarme con las sombras con las sombras. En la parte superior, nuevamente se pone rojo, y en el centro, una zona más amarillenta, y la rosa, y así. Volviendo. Abre el sendor. Con el tono rojo, vamos a superponer el tono medio. Abre el sendor. Y los colores, comienzan al contraste. Y los colores, comienzan al contraste. Con la zona superior. Abre el sendor. Abre el sendor. Abre el sendor. Y listo. Abre el sendor. 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 Y con la mezcla de los tres primarios, como hicimos en el trabajo anterior, vamos a sacar el cabito de nuestra cabeza. Vamos a dejar secar esta capa para continuar luego. Con una capa de óleo con aceite. Donde ahí vamos a ver un color más fuerte. Y en esa zona. Vamos a marcar un punto. Con el auxiliar lumínico blanco de titanio, más el rojo, más el amarillo. Lo veo desde mi posición. Una zona de luz. Ven que no estoy poniendo un veanjo puro. Vamos a ir acentuando. Y las próximas pasas. Vamos ahora al limón. Vamos a ir acentuando. Vamos a ir acentuando. Vamos a ir acentuando. Y cuando nos detenemos en la apertura del limón. Vamos a ir acentuando. Observando. Como vemos rajito. Se atinuando. Se atinuando totalmente listo. Vamos a ir acentuando. A ver, vamos en la mitad. y también con las formas, con una pincelada de color, hasta una pincelada directa. Encontramos en estos extremos una tonalidad de ardorcia. En este extremo lo trabajamos con el tono que hicimos un carito y la nariz. Esto es una primer tapa muy suelta, muy ligera, en pocos minutos. Que nos sirve, vuelvo a repetir, como mapa de color. Ya tenemos establecidos los colores que vamos a trabajar, las zonas de la sombra o donde asoma la luz. Vamos a marcar el punto de luz que duele mi posición veo en el limón y que es acá. Y a medida que vamos agregando capas, vamos a ir trabajando la textura de cada una de las las manzanas. La manzana tiene una textura muy lisa, mientras que el limón es más rugosa, tiene más detalles y es totalmente diferente a la suavidad que tiene la textura de la manzana. Vamos a marcar las zonas de la sombra. Vamos a marcar las zonas de la sombra. Y ahí está. Estoy cortando cada una de las manzanas. Por lo tanto, simplemente formulas es lugar evidente. Aquí hay. La devuelta. Ahora, aquí hay dos dibujos en la sombra y dos dibujos. Tenimos las manzanas. Aparte, empezamos en el limón, losечatos gramososcaénticos y jugosa entre los ajaces de la sombra y un alivignon. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recordamos que cada una de las capas es diferente En una primera capa de óleo con aceite vamos a tener mayor carga de material y el color se expresa con más intensidad En una segunda capa de óleo con aceite asoman las luces y ya en una tercera capa de óleo con aceite vamos a dejar de fino, como por ejemplo, cada uno de estos puntitos lo observamos en una limón y una pasta de limón van a ir con el color que utilizamos para el cabito, la manzana y si encontramos puntitos también en la manzana color tierra vamos a utilizar el mismo tono hasta aquí llegamos por hoy vamos avanzando con el estudio del color vamos a seguir practicando y vamos a darle el tiempo de secado a esta capa para continuar con el óleo de la cena y hasta aquí lo aprendido hoy hemos logrado armar nuestro círculo cromático partiendo de los colores primarios con la combinación de los mismos hemos obtenido los secundarios y con la combinación de los secundarios con los primarios los terciarios también hemos aprendido cuáles son los colores complementarios que son precisamente los que están enfrentados o sea, los opuestos hemos realizado unas simples líneas a mano alzada que han resultado ser figuras geométricas donde hemos podido bocetar los dos elementos que tenemos como modelo que son la manzana y el limón estas líneas nos han servido de referencia para ubicar las figuras y respetar los tamaños y las formas hemos partido nuevamente de los colores primarios pero los hemos aplicado de un modo diferente al que hicimos en el programa anterior donde a partir del color carmín rojo carmín con el amarillo limón más el blanco de titanio lo llevamos al punto del rosa fuerte y el rosa suave esta vez mantuvimos el rojo como primario muy despojado mantuvimos el amarillo en la figura del limón realizamos unas pequeñas sombras con el violeta logrado a través del rojo y el azul las zonas verdosas con la combinación del amarillo y el azul dejamos secar esta capa de óleo con trementina una capa muy ligera muy suave de pintura para luego ir a la primer capa de óleo con aceite y allí intensificar el color ir subiendo la forma y seguir avanzando hasta llegar a las luces y el acabado de cada una de las partes una capa es igual a otra ninguna se repite cada capa es diferente no olvidemos de respetar los tiempos de secado para evitar que se nos manche el color bueno espero que lo han vendido hoy que lo han llevado a la práctica y que les sea de mucha utilidad que me agradezco que me hayan acompañado y de acá me decido con un abrazo grande pato de burro y a todos los que nos vemos y nos vemos en el próximo programa en el próximo programa